Mejor pareja en este mundo no pude elegir Soportas a mis cuates, hasta te hacen reír Compartes mi alegría y mi afición por el fútbol Si nuestro equipo anota, gritas más fuerte que yo Somos una pareja de primera división En casa los partidos de fútbol son religión Te pones la playera y sacas la bandera Que siempre adorna nuestra habitación Te subes a la mesa, te pones de cabeza Si nos dan un lampor, derron un cor Y aunque eres mi princesa Tu boca suelta una que otra maldición Te quiero más que a nada en este mundo Porque entiendes muy bien que yo amo al fútbol Te quiero más que yo amo al fútbol